México estima vacunar a una población de 25 millones de personas contra COVID-19 en la temporada invernal, anunció Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, durante la conferencia matutina del 12 de septiembre en Palacio Nacional. El funcionario explicó que para ello se cuenta con 5 millones 300 mil dosis de la vacuna cubana Abdalá y otros 4 millones de la rusa Spatnik que llegarán al país entre octubre y noviembre para el arranque de la vacunación. Alcocer Varela precisó que el resto de las 10 millones 212 dosis que restan también se adquirirán para completar las que se requieren. En cuanto a la compra de las marcas de farmacéuticas como Pfizer, el funcionario federal indicó que sí es posible, pues se ha mantenido relación con las principales vacunas que probaron su eficacia. El secretario de Salud indicó que todas las vacunas que se aplicarán en México cubren las nuevas variantes de COVID-19. Alcocer señaló además que Patria, la vacuna mexicana contra el COVID-19 podría estar disponible antes del inicio del invierno, pero depende del Conacit. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que, por el momento, solo se cuenta con 9.3 millones de dosis aseguradas, por lo que el resto tendrá que ser adquirido en las próximas semanas. Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el funcionario explicó que actualmente se encuentran almacenadas en Birmex 5.386.000 vacunas Abdalá, de origen cubano. Además, entre octubre y noviembre llegarán 4 millones de dosis de Spatnik, vacuna de origen ruso. Sin especificar nombres o laboratorios, el secretario adelantó que se realizará una compra de 10.212.000 vacunas adicionales. Explicó que de las más de 24 millones de personas que pretenden vacunar podría alcanzarse solo una cobertura del 80%, es decir, 19.6 millones.